Bueno, y continuando con nuestras entrevistas de la manera que hoy la virtualidad nos lo permite, hoy estoy con Ana Pierre, ella es cofundadora de Cero Market, una nueva forma de comprar. Es así Ana, muchas gracias por atendernos, ¿cómo estás? Gracias a vos Alejandra, ¿cómo estás? Sí, es así, a ver, Cero Market viene a ocupar un lugar que estaba necesitando el mercado argentino, nace hace un año y monedas en mi cabeza, desde mi propia necesidad, siendo una persona que siempre traté de consumir responsablemente, no soy sabionda en cuestiones ambientales, soy simplemente una consumidora responsable, que perdía mucho tiempo de mi vida, de mi día, buscando consumir sin envases, buscando ciertos productos, que eran muy complicados, todo se lo tenía comprando por internet, que te mandan la moto, que qué sé yo, y así todo sin conseguir la gran mayoría de los productos que uno consume en su casa. Conversando a eso con mis socios, notamos que es una dificultad a la que nos encontramos muchos argentinos. La verdad que sí. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un supermercado que tenga todo, todo lo que se pueda sin envases? Y hacia eso nos lanzamos. Vimos que no había nada en Argentina como una oferta del tipo, sí había por ahí algunas dietéticas, pero venía alguna cosa, algo que se compraba por mercado libre, aislado. Pero no todo. No todo, no una oferta integral, o sea, nosotros convocamos al consumidor responsable, no al consumidor sustano, o sea, sí, genial, pero digamos, no somos una dietética, somos, hay caramelos, hay alimento para mascotas, hay de todo un poco. Cuando vimos que no había nada en Argentina, bueno, empezamos a investigar, porque yo dije, esto es algo que tiene que existir en algún lugar del mundo, es algo que nos inquieta como humanidad, el tema de los envases. Bueno, ahí descubrimos que sí, que había efectivamente muchos mercados estéticos en Europa. y mucho en Oceanía. Bueno, me fui hacia Europa a entrevistarme con referentes en este tipo de mercados para que nos enseñaran, nos dieran elementos para hacerlo bien. Y ahí terminamos de ver que, bueno, efectivamente era algo posible, era algo que no solo estaba buenísimo, sino que podía ser rentable, porque no somos una ONG, somos emprendedores. Por supuesto, por supuesto, porque ese es un tema. Todos los lugares donde nos ofrecen, digamos, esa forma de comprar, imagino que muchos no son rentables y además para el comprador es mucho más caro. Entonces, bueno, bueno, termina diciendo reciclo el envase o utilizo otro camino. Totalmente. A ver, desde ahí también nacemos nosotros, ¿no? Es decir, no puede ser que ser sustentable, ser un consumidor sustentable sea más trabajoso y más caro. Es como, es injusto. Hay muchos productos de por sí que ya son más caros porque no existen y otra manera, no sé, el shampoo sólido es más caro que el shampoo lípido, pero porque hoy no hay oferta. Pero digamos, encima que uno, muchos productos los compra más caros, muchos productos se la pasa pateando de acá para allá, como que no era razonable, no era justo tampoco, ¿no? Entonces, bueno, desde este lugar es que venimos a ofrecer nosotros, nada, ofrecemos todas las marcas más caras, más baratas, gama alta, gama baja, gama media. ¿Cómo es eso? ¿Qué puedo comprar? ¿De qué manera? ¿Puedo elegir las marcas que yo suelo utilizar? ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué podés comprar? Podés comprar todo lo mismo que compras en un supermercado, menos los alimentos frescos. Porque a la cadena de frío no nos animamos, porque es más compleja, porque es más cara también, o sea, la inversión era mayor y no sabíamos cómo iba a tomarnos el resultado local. ¿Cómo lo podés comprar? Sin cantidades mínimas, lo que es muy interesante porque ahí también buscamos ayudar a la economía, ¿no? O sea, que no se tire productos, que no se... A la economía personal de cada uno y al mundo, si entendemos que no podemos estar quitando alimentos. La idea es que en cero vos vengas con tus envases, envases que pueden ser bolsas de plástico, táparas de plástico o frascos de vidrio, o sea, no ponemos requisitos nosotros al envase que cada uno trae, porque la idea es que reutilicemos lo que tenemos. Nos pasa mucho que nos preguntan, ¿puedes ir con táparas? Porque piensan que como son de plástico... Sí, por supuesto, o sea, se reutiliza. Claro, no, además se reutiliza. Totalmente. Y mismo las bolsas, las bolsas Ziploc. Un montón de gente que ya la hacían, entonces decimos, bueno, la idea es que reutilicemos todo lo que tengamos. Claro, obvio. Nosotros le hacemos un poco la contra al plástico de un solo uso, no al plástico. ya está entre nosotros. El plástico no es el enemigo. El plástico fue amigo durante mucho tiempo porque salvó muchas vidas. Siempre pongo el ejemplo, cuando vinieron a las jeringas descartables, salvó muchas vidas. El tema es el mal uso, o sea, si yo uso y tiro, uso y tiro, uso y tiro. Absolutamente. El plástico, como vos decís, Alejandra, estoy de acuerdo, es un material muy noble en muchos sentidos. Es económico, es duradero, es liviano, es irrompible. Ahora, cuando se tira, pasa a ser el enemigo. El mal uso que le damos nosotros como sociedad, lo convertimos, un material que tiene un montón de propiedades buenas, en un enemigo acérrimo. Entonces venimos, bueno, un poco a decir, no tiremos el plástico, reutilicémoslo. Primero, nosotros no ofrecemos envases de plástico, porque entendemos que ya todo el mundo los tiene, ¿no? Nosotros solamente ofrecemos en el local envases de vidrio o de tela, bolsas de tela, porque son más livianas de transportar que el vidrio. Pero después, la idea es que todo el mundo venga con las cosas que tenga en su casa. Nos sorprende gratamente que toda la gente que viene a cero sería que el 80% o 90% viene con sus envases. ¡Qué buena onda! No vienen con la idea de comprar envases. Vienen ya preparados para comprar cuando... Eso está buenísimo, porque... Decimos, evidentemente, el consumidor argentino estaba súper preparado para una oferta como la nuestra. Que era un poco nuestro temor, que decíamos, bueno, ¿qué pasará en Argentina? Claro, claro, claro. Ana, ¿y cuál es el producto que más inconvenientes trae? Porque debe haber alguno que trae más inconvenientes a la hora de fraccionar o de, bueno, o de brindar la posibilidad. Sí, estamos buscando la vuelta a la miel, por ejemplo. Algo que parece muy sencillo, porque nosotros tenemos unos tambores de acero inoxidable, pero que la canilla que es, que tiene una canilla que es para alimentos, pero tiene muy poco caudal la canilla de alimentos. Entonces, la miel no cae. Claro. Nos pusimos el pozo de acicultor, que es una cosa así grande, pero chorrea. Entonces la tenemos en frascos. Pero es, y estamos buscando la vuelta a la miel. Las mermeladas son más sencillas, pero, o sea, todo lo que es dulce, dulce de leche, mermeladas, mielas, te diría que es lo que más nos está costando. Bueno, pero va a ser un prueba y error desde ustedes y desde el comprador, ¿no? Totalmente. Vamos viendo, o sea, esto que fuimos variando los tachos de un tacho al otro tacho, pero bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta, lo damos seguro, pero bueno, mientras tanto, ahí, porque aparte, claro, como son cosas que te ensucian mucho. Claro, la miel y el dulce de leche, es terrible, sí. Claro, totalmente. Así que te diría que ahí, en las cosas dulces, es donde más complejidad entramos por ahora. Ana, y en cuestión precios, porque bueno, todos queremos, o sea, nos encantaría a todos poder consumir de esa manera, pero a veces los presupuestos nos limitan. ¿Cómo están con respecto, bueno, al mismo producto en el supermercado? Nosotros, lo que buscamos claramente, no tenemos el mismo poder de compra que las cadenas de supermercados. Claro, obvio. Entonces, bueno, si bien compramos a granel, la harina con los caudales que compra el supermercado, la conocía a precios distintos de los nuestros, pero nuestro techo de precios es el supermercado. O sea, nosotros decimos, bueno, si lo tenemos que subsidiar, nosotros lo subsidiamos, pero entendemos que no podemos ser más caros que un supermercado. Entonces, ahí, no nos comparamos con un mayorista, porque a veces me dicen, ¡Ey, yo consigo las nueces mayoristas! Bueno, bueno, claro, claro. Somos un mercado minorista, pero digamos nuestro tope máximo de precios es lo que uno consigue en un supermercado, proponiéndonos a la baja, ¿no? Porque muchos productos, las nueces, por ejemplo, son mucho más baratas que en un supermercado, porque ese tipo de productos, los productos más de dietética, los tenemos mucho más baratos que en un supermercado. Pero en general la gente se asombra mucho, porque hay muchos productos que son mucho más baratos que en un supermercado, ¿no? Depende de qué, la rama, el sector. O sea, la gente se asombra porque en muchos casos viene pensando que se van a encontrar con otra cosa y de repente dicen, ¡Wow, qué variedad! Y qué buenos precios, ¿no? Claro, claro, porque la idea... Indiscutiblemente en la, digamos, en el presupuesto es fundamental. Y las últimas dos, Ana, en cuanto a quienes les proveen la mercadería, ¿van hacia las grandes empresas, van a productores, es un mix? ¿Cómo es la cosa? A ver, es un mix. Se diría que vamos a... Terminamos siempre... Nuestra idea es ir a productores, muchas veces se dificulta la logística con las productores regionales. Nos pasa también que los productores, más allá de que es lo que nosotros buscamos originalmente, las grandes empresas les cuesta esto de la venta granel. Es bastante complicado. O sea, hoy por hoy muchos productos se los estamos comprando al que tiene buena calidad, pero que logramos que nos venda granel, ¿no? Muchos productores que tienen buenísima calidad, pero no venden granel. O son productores chicos y no venden granel. Ahí tenemos como una lucha que yo creo... El consumidor ya cambió. Ahora tiene que cambiar, terminar de entender el cambio y el productor. Claro, es la cadena completa la que tiene que cambiar. Totalmente. Totalmente. El cambio viene de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, yo creo que tarde o temprano van a terminar todos accediendo, pero en muchos casos nos llamó la atención lo dificultoso que nos resultó conseguir algunos productos por la sencilla razón de que no te la quieren vender para la venta a la cadena. Bueno, te dije que eran dos, pero son tres en realidad. ¿Lleva mucho más tiempo comprar en Cero Market? Porque, viste, vos decís, voy, hago, agarro y cargo. Me tengo que tomar un tiempo, tengo que programar. Yo imagino que sí, pero programo mi compra de una manera más consciente. Sí, yo creo que sí, o sea, nosotros somos conscientes de que es más trabajoso comprar en Cero Market por el tiempo que lleva, porque uno, a ver, tiene que estar, es como vos decís, en su formato, porque además es un pack de azúcar y ya está. Es liso, es así. Acá tenés que trabajarlo, tenés que ver cuánto compras, tiene un proceso adicional. Pero bueno, desde ese lugar, y siendo conscientes de eso, la experiencia de compra tiene que ser muy linda. Porque ya que va a ser larga, o mucho más, o más larga, que no súper buscados, entonces bueno, tenemos buena música, el local es lindo, un poco porque buscamos que la gente, si vos entrarás a un lugar horrible, te querés ir rápido. Entonces, nuestra propuesta está contemplada, sabiendo que sí lleva más tiempo, la verdad. Entonces, y también decimos, bueno, ese es el costo que estamos pagando los consumidores responsables por comprar en Cero en nuestro tiempo. Por eso es que también reforzamos eso de no podemos ser más caros. O sea, va a estar la gente de media hora de su tiempo para comprar así. También es cierto que si necesito 20 gramos de X para hacer una torta, puedo comprar mis 20 gramos. Porque a lo mejor no sé cuándo lo vuelvo a usar. Entonces, si me compro un paquete y termino tirando el producto, compro los 20 gramos para el arco. Un producto nuevo, pasa mucho que ven, no sé, los peces, y un aroma, no podés saber si te gusta o si no te gusta. O productos nuevos, y que la gente va probando, y que no soy, viene y compra más, pero ¿verdad? Y si no le gustó, no. Y nadie se ofende y nada se tira. Claro, y no hay desperdicio. O sea, son varias las aristas que digamos que se abordan. Bueno, y por último, sí, sé que están en Ciudad de Buenos Aires, ahora me vas a decir dónde, pero bueno, ¿qué posibilidades tenemos los que no estamos en Ciudad de Buenos Aires de algún momento tener algo de Cero Market? Sí, estamos en Ciudad de Buenos Aires, en el barrio del Grano, ahora en Monroy, Cabino, donde Cabino y Ciudad de La Paz. Nuestra idea siempre fue estar en todos lados, pero dentro de dos años. La verdad es que lo que nos pasó es que la recepción fue tan buena que estamos adelantando los tiempos, pero a toda marcha. Muy bien. Sí, o con franquicias, nos pidieron un montón, o sea, nos sorprendió para bien muchísimo. Muy bueno. Así que estamos trabajando toda máquina para poder, porque nos llamaron de todas las provincias, la verdad que estuvo buenísimo eso. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que haya tanto comprador, tanto consumidor, a la espera de eso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Los argentinos estamos claramente, sumamente preparados y muy preocupados, o sea, mucho más preparados y preocupados de lo que yo me imaginaba que estábamos. Bueno, me alegro, me alegro. Esa es la gran buena noticia. Más allá de que, bueno, la buena noticia es de que llegó una nueva forma de comprar, me parece que la mejor noticia es que todos estábamos esperándolo, y bueno, y que hay posibilidades. A lo mejor pronto tengo un error, pero vamos a ver. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Ana, un placer. Felicitaciones por la iniciativa y por, bueno, por poner, porque sabemos que aquí en nuestro país emprender no es fácil. No es fácil. Y menos cuando uno va medio en tinieblas sin saber lo que va a pasar. Así que bien por cero y muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos, Alejandra. Estuvimos con Ana Pierre, ella es cofundadora de Cero Market.